¡Buen día! ¡Buenos días! Bienvenidos al canal otra vez y bienvenidos a la parte 3 de esta serie que estamos haciendo sobre la verdad de cómo es vivir en Madera. Estamos muy contentas porque estamos seguras de que ya ha servido de mucha ayuda y de que servirá de mucha ayuda para todas aquellas personas que quieren venir aquí a vivir a Madera y para todas aquellas personas que tienen simplemente curiosidad de cómo es la vida en una isla, de cómo es la vida en esta isla europea. Como ya les dijimos, esta es la parte 3, así que les vamos a dejar en la descripción los links de la parte 1 y la parte 2 que no se pueden perder porque les hablamos de todo lo que nadie dice. Les hablamos sobre el costo de vida, los ancianos, ese estereotipo que hay con Madera de que es una isla aburrida, una isla de viejos, entonces no se lo pueden perder. Y cuando terminen de ver este video, recuérdense pasar por allá y chequear esos dos. Si son nuevos aquí, suscríbanse al canal que siempre grabamos vlogs todas las semanas de nuestras vivencias y experiencias y de todo lo que nos encanta compartirles, así sea una receta, algo van a aprender y con algo se van a entretener. Y si saben de una persona que quisiera saber más sobre Madera, quizás va a venir a emigrar, entonces mándenle esta serie porque de verdad les damos toda la información que nos han preguntado, ya tenemos 4 años viviendo aquí. Para nosotras también ha sido difícil grabar esta serie porque sabemos que es un tema delicado, bastante controversial porque hay muchas personas a las que quizás no les va a gustar ciertos comentarios o no sé, se va a ofender o piensa distinto, pero nosotras estamos aquí simplemente contando nuestra experiencia en base a lo que hemos vivido porque sabemos que ayuda muchísimo para todos los que estén pensando en venir para acá porque nosotras sabemos lo que es emigrar y sabemos que uno tiene muchísimas dudas en la cabeza antes de venir. Y nosotras cuando llegamos aquí no teníamos todo ese tipo de información y sabemos que ayuda y por eso lo estamos haciendo para ustedes, para que tengan toda la información que nosotros podemos ofrecerles. Así que compártelo, déjanos desde ya tu like y vamos con las preguntas. La primera pregunta de este video es la siguiente. ¿Qué trabajos consiguieron cuando recién llegaron a Madera? ¡Uy! Tuvimos muchísimos trabajos. El primero que nosotros tuvimos fue... Digo tuvimos porque no fue como ir a buscar un trabajo, meter currículum, sino que fuimos a abrir una tiendita de ragos que alquilamos un lugar y estuvimos ahí durante unos meses. Sí, para los que no saben, nosotras hacemos accesorios y nos trajimos todas nuestras piezas desde Venezuela y directamente dijimos, nada, queremos venderlas. Eso fue lo primero que hicimos. Sí, que lo cual fue un grave error porque literalmente no estábamos conscientes de los costos de los alquileres y también de... no vimos bien el punto en donde estaba ubicado y bueno, eso duró como seis meses por poco tiempo, pero bueno, es loco decir que nuestro primer trabajo fue literalmente ese, que no fue por un contrato. Vinimos y abrimos nuestra tienda y ya. Después de haber abierto esta tienda, pues tuvimos diversos trabajos, entre ellos yo tuve varios trabajos como vendedora de una tienda de souvenirs, vendedora de dulces turcos en un centro comercial. Muchísimos trabajos. Sí, trabajé también. La lista. Una listota. Trabajé en una panadería, que nunca en mi vida había trabajado en una panadería. Trabajé también en RTP, que es un canal de televisión recibiendo llamadas. También trabajé de promotora en unos eventos en el casino. Y tuve varios trabajos de asistente dentaria, como ustedes saben, y los que no saben, yo soy odontóloga, pero aquí como no he podido ejercer, se consiguen bastantes trabajos. De hecho, si tienes esta profesión, es súper fácil, te dejan trabajar sin problema a nivel de asistente dentario. Yo comencé a estudiar y mientras estaba estudiando trabajé de mesonera y en una oportunidad trabajé en... ¿Cómo se diría eso? Venta de licores. Venta de licores. En las barracas. Venta de licores en las barracas de fiestas de Madeira. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que más les gusta de vivir en Madeira? Y para mí la respuesta siempre va a ser la seguridad. Yo lo que más me gusta de vivir aquí es la seguridad. A hundred percent. Sí, a mí me fascina la seguridad, me encanta muchísimo el clima, me fascina el café de Madeira. Todo el que llega aquí y que le gusta tomar café dice, nada, este café es espectacular. Para mí lo más importante siempre va a ser la seguridad porque al haber vivido tanta inseguridad en Venezuela, yo lo que quiero es un lugar donde yo pueda salir con mi teléfono a la calle, yo pueda caminar sola, puedo entrar en un parque relajada a ver el cielo y no me va a pasar nada. Y bueno, eso para mí es oro. Tal cual, eso es lo que más nos gusta de Madeira, poder salir con la libertad y la tranquilidad de saber que no nos va a pasar nada, así sea de noche. O sea, nosotros podemos caminar de noche y venir. Ya nos ha pasado, ya nos ha pasado que tenemos que caminar desde el centro hasta la casa a las que, a las 3 de la mañana, a las 4. Y ha sido relajado y entonces, bueno, eso vale bastante. Sí, sin duda alguna eso es lo que más nos gusta de la isla. La pregunta 3, ¿qué es lo que menos les gusta de vivir en Madeira? Para mí sería la falta de variedad en todos los aspectos, tanto en el comercio, como, no sé, al nivel de comida, como a nivel de diversión, de entretenimiento. Siento que hace falta más variedad. Sí, pero eso es lo que menos me gusta. Sí, lo que menos me gusta también es poder... ¡Qué amas de esto! Me salto esto para acá. Me gusta también. Lo que menos me gusta a mí es no poder, literalmente, salir con tu propio carro a otros estados, como lo haces en otras ciudades de tu propio país, porque obviamente estás en una isla. Lo que menos me gusta también es el costo altísimo de los pasajes, porque si quieres salir, pues tienes que... Es la única opción que tienes. Exactamente. Es súper caro. Y también me molesta un poco, o un poco bastante, la mente cerrada de los gobernantes que literalmente piensan más que todo en el área cultural para los turistas y no para los que vivimos aquí. Bueno, eso es la falta de variedad en todos los aspectos, como yo dije, porque se enfoca muchísimo en el turismo. Hay millones de hoteles, pero entonces faltan millones de áreas recreativas para la gente local. Entonces es como... Deberían balancear un poquito más entre las personas locales y las personas turistas. Exactamente. Y tener... Como que satisfacer a ambos mundos, no solo a uno. Y otra de las limitaciones también sería algo que ya les comentamos en el primer video, pero hay que nombrarlo aquí, que es el costo y los pocos envíos que hacen de continente hacia madera, porque eso tampoco me gusta, es algo que no me guste de madera. Pero no tiene que ver tanto con la isla, en realidad tiene que ver más con los del continente que no se nos envía para acá. Exactamente. Exacto. Eso es más de... No depende de nosotros. No depende. Sienten que es mentalmente exhaustivo. Esta pregunta es medio... Sí y no. Cuando uno se pone a pensar, concha, le quiero viajar, pero tengo que pagar más caro porque no tengo la posibilidad de viajar en carro hacia, no sé, España. Entonces ahí tú sí entras como en una crisis mentalmente exhaustiva. Sí, y yo siento que sí es un poquito exhaustivo mentalmente al nivel de cuando uno se pone a pensar en el sueldo y que nunca el sueldo te da para nada porque es muy bajo. Entonces sí es un poco estresante porque tú ves que nunca hay salida, que nunca vas a ver una mejoría en el sueldo porque es como que la gente está conforme con eso. La gente no se queja del sueldo, muy poca gente se queja del salario. Bueno, es como si fuese normal, yo me acostumbro con eso y hay mucha gente que te dice, incluso te dicen, lo importante es que me da para beber un cafecito y vivo bien. Sí, ya nos lo han dicho. Y vivo bien. O sea, qué tonto, ¿no? Tipo, me da para el café y uno como que, y tú no tienes más aspiraciones que un café. Exactamente, exactamente. Por eso no se queja la gente. ¿Los turistas son fastidiosos para los locales? Yo creo que no porque a mí no me molesta para nada los turistas. Cada quien está en su mundo, ellos están paseando y uno está en su día a día. Pero sí sé de varios madrienses que no les caen bien los turistas, o no entiendo. Porque yo en la universidad sí he escuchado muchísimos comentarios malos acerca de los turistas y yo como que... Lo cual es muy tonto porque esta isla sin turistas no sobreviven. Y realmente los necesitamos siempre para todo, o sea, para que el comercio se mantiene gracias a los turistas. Pero sí llegamos a escuchar bastantes comentarios, de hecho, bastantes comentarios en el autobús. Más que todo en el autobús, cuando los autobuses se llenaban de turistas, yo siempre escuchaba y... Esto es de vida entera, todo, abuso, qué sé yo. Pero sí, les molesta a veces eso. Para mí no me molesta y obviamente quisiera que llegara muchísima gente a Madeira todo el tiempo. De hecho, ahorita estamos súper tristes. Hace demasiada falta porque las calles están más vacías. Los comercios han cerrado, los hoteles están cerrados. Hay turistas pero muy poquitos. Entonces, es chivo. Y aparte, yo amo escuchar tantos idiomas en la calle. Me parece que es demasiado cool. Sí. Y uno va caminando y vas escuchando francés por aquí y sigues inglés y después alemán y después un idioma que tú no tienes ni idea de qué es. Es que es realmente tonto que los turistas te molesten cuando sabes que literalmente tu isla vive de ellos. Nos han preguntado también cómo huele la isla. La isla huele bien, para mí huele bien, es una isla súper limpia. Es bastante limpia. Y, oye, es una de las cosas también que me gusta bastante de la isla. Sí, la limpieza. La limpieza está on point, como dicen. Huele bien, solo que de vez en cuando en algunas calles sí se siente el olor a cloaca que es normal porque, claro, sabes, es más complicado hacer todas las conexiones en la isla. Pero, de resto, está todo bien. ¿Cómo se adaptaron a un lugar tan pequeño? Por ejemplo, sin metro. Nos adaptamos porque nosotras buscábamos seguridad y de eso nos aferramos. Entonces, al tener seguridad, pues me adapto a lo que tengo y a donde estoy. Y es así. Esa era nuestra meta. Cuando vinimos aquí, nosotras queríamos era estar libres y tener paz con respecto a la seguridad. Y, en verdad, sí lo conseguimos completamente. Como nos los ofrece, pues decidimos apartar todas aquellas cosas, limitaciones o cosas que no nos gustan de la isla y aferrarnos a la que nos gusta y decir, nada, aquí prefiero vivir aquí que en donde estaba. Y nos enfocamos en lo que tenemos en vez de lo que nos hace falta. Siempre. Entonces, eso sí nos mantiene felices. Exacto. Nos hace valorar y agradecer por lo que se tiene. Y vivir aquí de manera feliz y contenta y sin quejarnos todos los días porque sería muy triste vivir así y no lo soportaría jamás. Y confiando en que Dios también nos puso aquí por un propósito y tenemos que disfrutar el hoy sin pensar en el mañana. La siguiente pregunta es, ¿cómo hacen para vivir sin carro? Bueno, a nosotros nos costó más en el principio porque estábamos acostumbradas a vivir con carro en Venezuela, pero no nos ha costado tanto en el sentido de que nosotras vivimos muy cerca de Funchalm y tenemos todo nuestro alcance. Entonces, por ese lado, no nos ha costado tanto vivir sin carro porque con el autobús pues hacemos todas nuestras diligencias rápidas. Es limitante, pero no siento que sea la gran cosa porque también nos movemos bastante en autobús. Tú puedes ir en autobús a otras ciudades. Usamos bastante el autobús y otra vez caminamos bastante. Por eso no nos hace, no nos da tanta falta el carro. A veces sí nos rega, obviamente. Sobre todo cuando tienes algún percance, por ejemplo, si te sientes mal, quieres ir rápido a un lugar, al hospital, ahí te hace bastante falta el carro. Pero de resto, normal. ¿Cómo funciona el área de la salud? Es caro enfermarse. Es entre bueno y malo. Es bueno porque vas al hospital y es gratis. Si te enfermas en la noche y llamas a una ambulancia, es gratis. Las consultas en tu centro de salud, que cada ciudad, cada ciudad no, cada municipio tiene un centro de salud. Y cuando vas a las consultas ahí, son gratis. Y ellos te mandan a hacer exámenes al hospital gratis. En general, es buenísimo. Es muy bueno y no es costoso como en otros países. Dime tú, pedir una ambulancia en otro país es un dineral. Por eso internemos esa ventana. Pero internarse como tal no sería caro. Lo único malo es a la hora del personal de salud, que no está muy bien preparado. Y aparte, no tienen como ese amor por su trabajo como nosotros lo sentíamos allá en Venezuela. Y es muy loco porque tienen todo para ser demasiado grandes a nivel de la salud. O sea, tienen todo, todos los establecimientos, los implementos, está todo equipado. Y ellos como que no se importan con la gente. Y aparte, no son, no están muy preparados. De hecho, cuando a mí me diagnosticaron Crohn, me mandaron a comer un papo seco, que es un tipo de pan que es preparado con trigo. A una persona que no puede comer eso y que le hace daño. Entonces es como, ok, que sea gratis por ese lado. Pero entonces, ¿de qué sirve que sea gratis si los doctores no te van a solucionar el problema? Y no te van a realmente ayudar como deberían. Sí, una de las áreas en las que yo les digo que sí está funcionando todo muy bien y que los profesionales de salud están haciendo su trabajo es en el área oncológica. Que es curando el cáncer de las personas. Está genial. De hecho, todos los tratamientos son gratuitos también si tienes cáncer. Entonces, es muy cool que tengamos acceso a todo eso. Pero es muy chimbo que, de hecho, cuando tú pagas hasta consultas privadas, no te atendan bien. Y te quieren como dar un mateo. Y es muy, muy chimbo eso. Sí, a veces tú estás en una consulta y el doctor ni te toma la atención, ni te escucha hacia el corazón, nada, ni te toca, ni te ve. Y entonces es como, hace falta, hace falta más amor por el trabajo, ¿saben? Sí, porque el que es médico tiene que querer al otro. Y tiene que querer ayudar al otro. Y preocuparse por el bienestar de la persona. No es como, pagas una consulta, te digo cuatro cosas y te vas. No, no puede ser así. Y mucho menos decirle algo a alguien, como en mi caso, que le estoy contando de pan, que le va a hacer daño. Exacto. Y que luego tú te pones a ver y tú dices, ¿qué sentido tenían que me mandara a comer trigo cuando él sabe que yo no puedo comer trigo? O sea, ¿qué sentido tiene? Claro que, obviamente, como todo, no se generaliza y hay doctores buenos y hay doctores que sí les importan sus pacientes. Pero la gran mayoría de las consultas que hemos ido y a los doctores que nos hemos conseguido y que han tratado con nosotros han sido una broma increíble. Muy, muy, muy mal. No son todos, pero es como la mayoría. Sí, y es impactante. Y es chingo. Y no es algo que decimos nosotras tampoco solamente. Es mucha gente. De hecho, nosotras intentamos preguntarle a familiares y amigos cuáles son los contactos que tienen de médico, por ejemplo, médicos, gastroenterólogos, etc. De cualquier cosa, en general, y nadie te sabe decir, porque literalmente todos estamos en la misma posición, tipo, extraño a mis médicos, extraño a mis médicos porque nadie me atiende bien. Es una de las cosas que más extrañamos de Venezuela, la medicina. Pero como les dije Oriana, a nivel de exámenes de sangre, por ejemplo, los hacen gratis, cuando en la vida. Exámenes, tenemos acceso al hospital para hacer de todo. Tarda bastante, muchas veces, las citas y los ecos, los ecosonogramas o los resonancias magnéticas, por ejemplo, pero las hacen. O sea, lo importante es que están ahí y que ellos pueden hacerte todo gratis. Y a nivel de cáncer, como les dije, está genial. Nuestro consejo sería cuando consigan un doctor bueno, que ustedes digan, conchale, este doctor vale la pena, agárrenlo fuerte y no lo dejen ir porque son pocos. Entonces, cuando consigan uno bueno, estén conscientes de que no son todos así y que nos pasen el plato. Exacto. Que nos pasen el contacto de todos los médicos. Y otra cosa que también les recomendamos es que cuando vayan a una consulta estén bastante pendientes de lo que el doctor les dice. Por lo menos si Fiamma no supiera que no puede comer gluten y que de verdad le hace daño, ella seguiría comiendo pan porque el doctor le dijo eso. Entonces, les aconsejamos que cuando vayan estén de verdad pendientes y infórmense también ustedes en internet y cerciérense de que lo que el doctor les diga es cierto. Sí. No lo tomen a tipo, ay, el doctor lo dijo es verdad. Sí. Sino que make sure. Sí, sí, hasta los medicamentos porque pasa muchas veces que para todo están mandando antidepresivos y es lo más loco y lo peor que puede hacer un doctor es mandar antidepresivos para solucionar cualquier problema. Y muchos lo hacen aquí y el que vive aquí y está viendo este video puede corroborar que es cierto. Pero bueno, entonces estén siempre atentos y con los ojos así, bien pelados. Terminamos con la serie. Sí, qué emoción. Me gustó grabar bastante estas preguntas porque generalmente nos escriben preguntando todo esto. Siempre, siempre tienen sus dudas, siempre tienen sus preguntas y aquí encuentran toda la información. No dejen de ver el primero y el segundo. Ahora este también está genial y compártanlo con todos sus amigos. Esperamos que les haya gustado. Vamos a dejar todos estos videos sobre Madeira y sobre Portugal en una playlist que ya les dijimos se llama Todo sobre Madeira Portugal. Así que si quieren saber algo en específico vayan a verlos por ahí. Hemos hablado de trabajos, hemos hablado del supermercado, de café, de todo. Así que no se olviden de pasar por esa playlist y compartir los videos. Les mandamos un beso y nos vemos en el próximo. Bye. Bye. Y ha sido relaj, relaj. Si quieren mi... Bienvenidos a la tercera parte del Pacer. Ya, no voy a grabar hoy. O sea, no sé. Parte sobre... Es la tercera. Otra vez de Bom Dia de unos días. Dale, bueno. Ya lo sé. Yo voy a decir Bom Dia de unos días. Hicimos Bom Dia de unos días. Y, bueno, espérate, borra esto. Voy. Bien. ¿Qué quieres que te diga? Sobre todo de la verdad. Oh, mi Dios. Bueno, me quieres que te diga. Borramos todo. Bom Dia, buenos días. Bienvenida. Bueno, yo lo tengo que tragar yo, ¿qué es eso? No sé. Bye. 区. How sid meaningful to you? No. 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 ¡Gracias!